Familiares y amigos exigen la liberación de Ángel David Castilla, secuestrado hace dos semanas en Ocaña. Las autoridades han señalado que avanzan en las investigaciones para lograr la libertad del comerciante. Detalles de esta situación con Raúl Rolando Castro. Muy buenas tardes. Compañero, muy buenas tardes. Pues son ya dos semanas que se cumplen sin que se sepa sobre el paradero de David Castilla, un comerciante secuestrado en zona rural del municipio de Ocaña. Hace dos semanas, en la vía rural hacia el corregimiento de Pueblo Nuevo, hombres armados abordaron a Ángel David Castilla Sánchez, de 55 años de edad, y se presume que lo llevaron hacia la vía que comunica con el municipio de San Calixto, dado que en este tramo apareció abandonada la camioneta en que lo transportaban. Desde ese día, su familia no volvió a saber nada de su paradero. No sabemos qué grupo lo tiene, pero lo que sí sabemos es que está privado de la libertad. Así es que les pido al grupo que lo tenga que le lidere, o que se comuniquen con cada uno de nosotros, con cualquiera de nuestros hermanos. La incertidumbre por no tener noticias de Ángel David se hace cada día más grande. Por eso el clamor generalizado de la comunidad por su pronta liberación. Está la esposa, estamos cinco hermanos esperando llamadas, respuesta de esta situación. Aquí está mi papá desesperado, esperándolo. Así es que les pedimos de corazón que se comuniquen con cada uno de nosotros. En Ocaña se han adelantado marchas para exigir la pronta liberación del comerciante. Entre tanto, las autoridades indicaron que siguen trabajando articuladamente con el gaula militar para poder superar este lamentable hecho. Autoridades de Norte de Santander recordaron a la ciudadanía que existe recompensa para quien suministra información que permita dar con el paradero de esta persona secuestrada y los responsables de este lamentable hecho. Desde Ocaña con la cámara de Jesús Zúñiga, Raúl Rolando Castro para Oriente Noticias. Muy buenas tardes.